Un ciudadano residente en el barrio Ciudad Futuro solicitó de Tele San Gil dar a conocer una inquietud que según él se viene presentando desde hace varios días con el servicio de agua. Yo le hago un llamado a los señores de Acuazán, que por favor nos colaboren yendo allá al barrio para hacer la revisión de las redes, que es lo que sucede, porque es que nos están quitando el agua todos los días. Tenemos este problema ya hace más de dos meses, nos quitan el agua en la mañana y llega por la tarde, vuelve y la quitan en la tarde, hay veces que no la echan en todo el día, no nos avisan nada, llama uno a división técnica, le dicen que no, que ya no figuran daños, que haya, que quién sabe quién está quitando el agua. El ciudadano insiste en la solicitud de una efectiva inspección y revisión del sistema en ese sector. Si ellos no tienen capacidad o no se sienten con la responsabilidad de revisar eso, que esa es la función de ellos, entonces no sé a quién acudir nosotros, porque ya estamos cansados, estamos mamados de llamar y llamar y anotar el nombre de uno, la dirección y nunca llegan allá a la casa. López Rodríguez sostiene que hace seis meses atrás también se presentó el mismo problema. Tele San Gil dialogó con el jefe de la división técnica José Humberto Remolina, quien informó que la empresa hará un pronunciamiento una vez termine la inspección del caso.